Tenemos la participación del alumno Agustín Cárdenas, con su tema Práctica de valores, fundamento de una sociedad progresista, representando a la zona 92. Su maestra asesora, la profesora Serene Chávez López. Cuando se ha destacado en la vida pública del país, dejando apoyo al andar, es fácil identificar los personajes más distinguidos que registra la historia de México. Amorables miembros del jurado calificador, maestros, forjadores de la patria, compañeros, alumnos, participantes, público en general, acudan de esta tribuna de la delocuencia para insertar el tema, práctica de valores, fundamento de una sociedad progresista. En esta tierra, donde siempre han existido hombres y mujeres honrados, acá se acabaron. Nació un muy invencible, Benito Juárez García. Su memoria, su vida y su lucha son ejemplos educativos para todos los mexicanos, que le dan contenido vanguardista a la cara limpia de nuestra historia. Juárez, en su infancia, conoció y sintió, en toda su magnitud, la experta de la pobreza, de justicia y de ignorancia. Con el tiempo, su preparación y su lucha, lo llevó a ser gobernador de Oaxaca, presidente de México, padre de la reforma, redentor de un pueblo y el héroe mexicano de la mayor estatus universal. Benito Juárez, con su lucha intensa, se une a la vida de México y se convierte en el símbolo de la nación. La vida de Juárez es una constante lección de lucha patriótica para todos los mexicanos. Es ejemplo de todos los días para los niños de México. Alienta los empeños del joven que reclama su lugar en la vida del país. Se identifica con los esfuerzos que los mexicanos les sentían y meten para progresar. Recordamos a fuerte hoy, al que mantiene el pueblo como espíritu progresista y transformador. Al que levanta la fe del pueblo con sus propias posibilidades de superación y progreso. Al cual es que recordamos hoy, nada tiene que ver con un pasado que ya no existe o con ideales superados. Ni es el que puede servir adorno a quienes defienden un presente injusto o contrario a los intereses nacionales. El juanismo vivo es cual inspiración para ampliar corrientes del cuadro mexicano. Que luche en la defensa de la educación popular, laica, democrática y nacionalista. Que combate por la tierra y por la eficiente organización social, por la producción, por la distribución más igualitaria de la riqueza. Por el derecho de trabajo y porque en México, el Estado social más justo y más humano. En México, en México de hoy, el espíritu de Juárez acompaña a quienes se revelan del hambre y de ignorarse, que agobia a grandes sectores de la población. El espíritu de Juárez es el escudo del pueblo, un topaz de ser libre y soberano, para decir por sí mismo el destino de la nación. México no puede tener su ascendente por la acción de los cuantos, ni mucho menos desde la fruta democrática y revolucionaria, donde impide la historia con sus hechos dramáticos y estoicos. El paso de Juárez por los senderos de nuestra historia, una continua hazaña en busca de libertad y de justicia, por lo que se debe aprender de su lección moral y cívica. El juarismo está vivo en los principios fundamentales de la constitución mexicana. Se conserva vivo en los hechos de los mexicanos de esta época, que se esfuerzan a ser más competitivos y más eficaces, que trabajen para modernizar a la nación, que el hecho de que su país sea más soberano, más libre y más democrático. Planeando sin esa perspectiva, Juárez no ha muerto. Recordamos, Juárez es un indígena y nunca dejó de serlo. Se formó un mestizo y tampoco dejó de serlo. Juárez fue un auténtico americano que punó por nuestros principios de respeto, armonía y paz entre los individuos como entre las naciones. Por ello fue designado, Venomérico de las Américas. Hagamos viva su práctica de valores. ¡Viva Benito Juárez! ¡Y que viva México! ¡Haz dicho!